Las voces de expertos en gobierno, igualdad y bienestar, urbanismo y movilidad, medio ambiente, tecnología, economía y también salud pública, disciplinas tan diversas como enconadas durante años, sí que coinciden en una cosa. El mundo que viene después del COVID no será el mismo. El tan esperado regreso a la normalización no será nada normal. Y si bien desde América Latina observamos que una buena parte de Europa y Asia están regresando a sus actividades bajo estrictas medidas escalonadas y de salud pública, es claro que nuestra región, aún con los modelos matemáticos que han hecho predicciones sobre el fin de la cuarentena hacia mediados de junio, es imposible saberlo. Según datos de la OCDE, de los 38 países que conforman esta lista, México ocupa el último lugar en la aplicación de pruebas, con 0.4 por cada mil personas, donde el promedio es de 22.9. Ante este panorama, desconocemos el número real de personas enfermas y, por ende, el regreso a las actividades paulatino que han planteado se complica, ya que así es imposible saber el tamaño del impacto y la contención de la pandemia. ¿Qué futuro nos espera después del COVID-19? Este debate, que tan de moda está en foros internacionales y plumas expertas, resulta un tanto anticipado en nuestro país y en el resto de la región. Parece mucho más sensato entonces abrir el diálogo y propuestas a qué nos espera en esta fase 3 de la pandemia. Y las medidas que nos garanticen llegar a un regreso paulatino a las actividades, con el menor número de personas enfermas o muertas. Esto es innegociable. A este respecto, vale la pena estudiar de cerca el fenómeno de las ciudades y localidades, y el impacto que están teniendo en la contención de la pandemia en el mundo. Uno de los modelos que están agotados y que su debilitamiento será evidente y profundo a partir de esta pandemia es el de los estados-nación centralistas todopoderosos. Su incapacidad de responder de manera directa a las personas durante el COVID-19 y la lentitud y burocracia interminable que las caracteriza, están fortaleciendo la visión que plantea que una nueva organización política y territorial es posible a través de las ciudades, donde los gobiernos locales y metropolitanos asuman muchas de las responsabilidades y respondan con mayor agilidad y capacidad. Desde la atención hospitalera y médica hasta la generación de infraestructura en espacio público, movilidad, transporte y servicios públicos, van a ser las encargadas de construir la resiliencia que vamos a necesitar en un mundo post-COVID. Entonces, ¿qué pasaría si las y los alcaldes gobernaran al mundo, como lo ha planteado Benjamin Barber? Si me preguntan, creo que es así como el futuro de las ciudades y del mundo comenzará a verse en breve. Yo soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna, dale click a gluck.mx.